Bueno, bueno, lo que a Dios le marca a Rosado, nos vamos con Eri Boroboy, que está enfocado en otros proyectos musicales, lejos de OB7, y se le cuestionó, ¿es cierto que la agrupación está a punto de desintegrarse? A ver qué nos dijo. Bueno, ¿quién habla? Era apenas antier, el sábado, y para ayer iban más de 100 mil visitas a ese concierto, entonces, la verdad es que padre, chavos muy preparados, encontramos mucho talento, yo personalmente y Bobo estamos felices, felices de la vida. Los que estamos en el grupo es porque queremos y se ha notado, la verdad es que es algo que no se puede fingir, si alguien quiere estar, se nota, y quién no, no, la verdad es que les deseamos el éxito de todo el mundo, y ahorita estamos contentos. Ahorita tarde, es aquí en la Ciudad de México, pero todos hicieron casting, hicimos un casting muy, muy largo. Se abra ya otra vez esta industria que ha estado tan, tan, tan lastimada, la industria más lastimada oficialmente, lo hemos dicho todo el tiempo, contrario a eso. Ari Boroboy, pues le va muy bien, le ha ido muy bien, han tomado unos riesgos muy fuertes, ellos como empresarios, y este, y pues, ¿qué dijo de OB7? Pues que hasta ahorita no, no hay separación, que sigue la gira, pero lo que no nos adelantó es que ya le van a meter demanda, los de Lemongrass, porque como sacaron a Pau, a Nat y a Emi, entonces ellos ya lo van a demandar por despido injustificado. Mira, Ari ha traído una serie de demandas. Sí, muy fuertes, muy fuertes. Sí, desde, pero siempre, pues, siempre demuestra y siempre sale de alguna manera legalmente con sus abogados, con su equipo, entonces yo me imagino que con Lemongrass se me hace muy raro que no tengan esos contratos donde él pueda demostrar por qué está haciendo este despido, no lo sé, pero bueno, vamos a ver más adelante qué pasa con el, ¿no?, con su equipo jurídico. Lo que es, lo que es un, que, que friega, eh, o sea, anda en juzgaditos. Bueno, que tiene razón una también en el tema, ¿verdad, Luz? Porque, vaya, primero lo dicen a los medios y después notifican, a veces ni notifican, entonces él tiene que estar respondiendo sobre demandas, o ha pasado sobre demandas que no han sido previamente notificadas. Ahora, qué difícil es tener y sostener una empresa de espectáculos con todo este tiempo de pandemia, qué difícil. Claro, pues, él busca la demanda también. Sí, está cañón.